... ... ... ... ... Hola de nuevo a todos, soy Canina Rafing, bienvenidos a Todo Vapor. Regresamos hoy con la revisión de otro producto de Bandy Bape, que parece que últimamente tenemos bandibabe hasta en la sopa en el canal creo que es la tercera revisión que hacemos en muy poco tiempo de esta marca hoy regresamos con la revisión de lo que sería la nueva versión o el rediseño de uno de sus atomizadores más famosos el bonza hoy vemos el bonza 1.5 el bonza primero uno de los mayores éxitos de bandibabe sin duda alguna fue un atomizador vendido en masa un atomizador que funcionó muy bien un atomizador dual coil de muy buenas prestaciones y con una entrada de aire que además se ha hecho muy famosa aquella de agujerito ahora creo que coincidiendo con el lanzamiento de su mod mecánico que además se vende en kit junto con este atomizador han hecho este pequeño rediseño manteniendo la esencia del primero cosa que tampoco veo mal de hecho como hemos visto se llama 1.5 no es una versión 2 es simplemente un rediseño y vamos a echar un vistazo a qué cositas han cambiado en él manteniendo digamos como decimos la esencia del primero así que vamos a verlo a la mesa os espero bueno pues esta es la presentación en la que viene este rediseño esta revisión del bonza original que podemos llamar como decimos una versión 1.5 del bonza original por lo tanto es simplemente un pequeño cambio no es un cambio radical en cuanto al diseño de hecho se han mantenido muchas de las características del original nuevamente una colaboración con the vaping bogan este youtuber creo que es australiano que tiene más dibujitos que los tapones de una fanta tiene un montón de tatuajes y cosas de esas y además se bebe más cervezas que pajo coil en una tarde un empaquetado muy muy sencillo típico en mandy babe aquí vemos el atomizador ya vemos que se trata de un color acero y como decimos muy sencillo vamos a ver el contenido así que abrimos y dentro nos encontramos el atomizador y un drip y en la parte inferior un pequeño manual y cuando digo pequeño es por decir algo la verdad que es un manual muy muy grande porque es multilinguaje y una bolsita de accesorio típica en band y babe donde nos encontraremos muchos recambios de todo llaves allen para la sustitución del pin el destornillador adaptador adrid 510 tornillos de recambios largos y cortos para los postes ya que trae unos que son de mayor longitud que los otros presillas de recambio también para los postes tóricas de recambio y también un pin botón fidel bueno pues vamos a pasar ya a ver directamente el atomizador atomizador que como decimos es una versión 1.5 por lo tanto no cambia demasiado con la versión original de hecho estéticamente por fuera no cambia mucho no podemos incluso confundirlo con el original vemos que sigue manteniendo las mismas entradas de aire el mismo logotipo vamos a verlo parte por parte vamos a empezar por la parte de arriba donde nos viene con un drip de resina en este caso me viene en color verde así que en conjunción con otros colores de la resina drip 810 típico y clásico con la tórica aquí dentro nos incluye también el otro de que os he enseñado que no sé dónde dejado aquí está lo había dejado en la caja nuevamente un drip que es un pelín más pequeño que el verde que trae aquí podéis ver la diferencia apenas se aprecia pero si es un pelín puede ser más o menos un milímetro menos en diámetro y un drip que aquí veis cómo queda luego ya bajando por el lateral nos encontramos con la parte superior de la cap que trae esta cenefa superior y además aquí arriba es donde ajustaremos lo que es la entrada de aire ahora lo veremos mejor una vez que lo tengamos desmontado el resto de la cap las ventilaciones típicas de bonza que se han hecho muy famosas este logotipo de la cadávera aquí con dos mod atravesado y nada más destacable vamos a sacar la cap y ya con la cap fuera podemos sacar esta pieza superior pieza que como vemos va escogida con una tórica aquí en la parte de arriba y aquí si vemos ya el primer cambio que ha habido en el diseño se ha reconfigurado lo que era la entrada de aire en el bonza original teníamos creo que eran dos cortes uno enfrentado a otro para la disposición de entrada de aire en dual coil y otra del otro lado para single coil en este caso se ha hecho una entrada de aire específica para dual coil pero escalonando las entradas de aire como veis para poder seleccionar distintas filas de agujeros en la campana así que se ha cambiado de un atomizador sin single o dual a un atomizador exclusivamente en dual coil pero con una mayor ajustabilidad en cuanto a la entrada de aire la parte de dentro viene muy bien mecanizado la verdad que el mecanizado es muy bueno en bandy babe últimamente estoy viendo unos productos muy bien mecanizado y trae esta forma muy abovedada que se supone que condensa como siempre vapor sabor y este tipo de cuestiones el resto del barril no tiene nada que ver no tiene nada que ver especial es una simplemente una camisa pero si tiene un detalle con respecto al original y es que el original al meterlo aquí en la base no cubría la parte inferior se quedaba por la parte de arriba en este caso es de los que entran hasta la parte de abajo y no se verá el borde de la base a ver perdón es que tengo aquí una pequeña herida en el dedo y me duele como veis vamos podemos ir cerrando fila tras fila la superior luego la inferior y luego la de abajo del todo hasta que podamos dejar incluso sólo un agujerito abierto así que esto es el mayor cambio que hay en esta parte este y pasamos a ver la base base que no ha cambiado seguimos en un atomizador de 24 milímetros y la base es prácticamente idéntica a la original seguimos teniendo este sistema mixto de agujeros más una presilla que se eleva cuando vamos apretando estos tornillos ahí como veis los dos postes centrales van con una especie de presilla que va como colgada y viene con una especie de moleteado en la parte de arriba para ayudar a que la resistencia no se resbale de esa presilla como vemos aquí apenas ha habido cambio una piscina muy muy profunda el bonza original la tenía ésta la sigue manteniendo y ahí vemos el tornillo que si ponemos el tornillo del pin que si ponemos el botón feeder pues tendremos un botón feeder que sale por ahí y que funcionará en botón feeder pero simplemente inundando un poco esa piscina y esperando que el algodón sea el encargado de subir el líquido a la resistencia por la parte de abajo grabados habituales y un pin que sobresale lo suficiente para que sea seguro su uso en modo híbrido bueno pues voy a montar el setup hoy vamos a utilizar unas alguien cobra magic de juan montecuai Y este es el resultado, así es como me gusta a mi dejarlo. La resistencia un pelín baja, ya que yo solo utilizo las entradas de aire inferiores. No me gusta con todo abierto, así que las coloco un poquito más bajas de lo normal. Y cuidado de que el algodón esté bien largo para que llegue al fondo del deck. Así que vamos a colocarlo en un mod. Y hoy vamos a aprovechar para probar el líquido de Chip A.U.I. Que me quedó por probar de la gama de estos líquidos. Parece que lloré un poquito en la revisión de esos líquidos. Y ha tenido sus frutos. Muchas gracias Jordi por darme el que me faltaba. Así que vamos a echarlo por aquí. Y como os digo, la capacidad de líquido es muy muy grande. Así que echamos sin miedo. Así que ya con la cap colocada, pasamos arriba, lo probamos y hablamos un poquito de él. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. Que os ha parecido de cerca este bonza 1.5. Como habéis visto, es muy muy similar. Incluso en un primer vistazo podría pasar por un bonza original. Ya que estéticamente no cambia mucho. Simplemente unos pequeños cambios en algunos detalles. Sobre todo en el tema de la regulación de aire. Vamos a pasar a ver puntos a favor y en contra de él. La verdad es que no son muy distintos a los del original. Pero vamos a verlo uno por uno. Vamos a empezar con los puntos negativos. Que no son muchos. El bonza es un atomizador que cuando ha sido tan popular y tan exitoso es porque es un atomizador que no trae muchos puntos negativos. Pero sí quiero destacar un par de detallitos que creo que este atomizador no es el mejor. En cuanto al funcionamiento en Boton Feeder. Hemos visto que las resistencias se sitúan en una posición que no están muy muy arriba. Pero sí están suficientemente despegadas de la parte inferior del deck. Que es donde vemos que sale el líquido. Así que tendremos que confiar en que el trabajo haga su... El algodón haga su trabajo y lleve el líquido hasta la resistencia. Por lo tanto, su funcionamiento no será el óptimo en Boton Feeder. No obstante, tiene una buena piscina si nos pasamos con la botella. Será difícil que se mee. Además, estos agujeritos así pequeñitos sabemos que son más resistentes a que el líquido se salga. Por lo tanto, es un atomizador que puede ser limpio. Pero un poco lento en el funcionamiento como Boton Feeder. El siguiente punto negativo que quiero destacar, al menos en mi unidad. Es la dureza de la tórica superior de la anilla de regulación. Las de abajo van bien. Tienen la resistencia perfecta. Pero la de arriba viene muy dura y cuesta mucho regularlo. Además, esta parte de arriba no tiene demasiado agarre. Trae esta pequeña cenefa que hace un pequeño dibujo. Pero es estrecha y no agarra demasiado y la tórica viene muy dura. Así que cuesta trabajo de moverlo. Pero finalmente se consigue. Y está claro que no se nos va a mover por accidente. Y otro punto que puede ser considerado como negativo por algunos. Yo realmente no lo veo así. Es que con el nuevo rediseño que hemos visto de la regulación de aire. Hemos perdido la opción del single coil. Yo soy partidario de que los atomizadores de 24mm o atomizadores en general que están diseñados para dual coil, su uso debe ser en dual coil ya que es donde consiguen todo el rendimiento. Cuando queremos en un atomizador dual coil montar una única resistencia, mi experiencia me dice que por norma general se pierde sobre todo mucho en cuanto a condensación del sabor. No se pierde mucha potencia en el sabor y no se sacan todos los matices de los líquidos. Así que en este caso, aunque se haya perdido la opción del single coil, creo que la ganancia en cuanto a regulación en dual coil ha subido. Ahora podemos además de regularlo lateralmente como hacíamos en el bonza original que íbamos cortando los puntos de forma vertical. Ahora seguimos teniendo esa opción de cortarlo en vertical pero además esa otra opción de irlo cortando por fila lo que nos hace concentrar más la entrada de aire sobre la resistencia. Así que creo que eso ha sido en general un punto positivo con respecto al atomizador. Ahora ha ganado mucha versatilidad en cuanto a la regulación de entrada de aire, es mucho más efectiva. Pero hemos perdido también ese punto de poderlo montar en single coil. Yo particularmente no lo considero un punto negativo. En cuanto a los puntos positivos, vamos a empezar hablando como siempre del trabajo del metal. Bien mecanizado, unos grabados bien profundos aquí en la zona de la cadávera y demás. Esta cenecita es superior que lleva, no trae ningún filo cortante ni nada. Se ve el material bien trabajado, bien pulido, ese abovedado interior está muy bien hecho y los ajustes de todas las piezas son muy buenos. La zona del deck hemos visto que nos trae tornillos de estrellas colocados pero también nos trae unos tornillos planos en los accesorios. Así que perdemos la opción de los allen si son los que os gustan pero tenemos esas dos opciones de estrella o plano. Y muy interesante el haber mantenido la versatilidad de los postes de este atomizador. Como habéis visto los postes traen unos agujeros y después también esa zona de presilla. Eso nos hace que podamos montar la resistencia de muchos tamaños distintos con facilidad. Podemos hacer uso de las dos presillas como he hecho yo. Si te montamos resistencia de un tamaño un poquito más pequeño, montando las patas en ese hueco. Tiene ese moleteo para evitar que las resistencias se salgan, que siempre se agradece. Si son unas resistencias un poquito mayores podemos meter una pata en la zona de la brida y otra en el tornillo del poste contrario. Y además también si queremos montar resistencias muy 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 grandes ya podemos ir de lado a lado por los agujeros que vienen en los postes. Así que es un atomizador muy versátil y creo que es una de las cosas que lo hizo famoso. Porque se adapta muy bien a muchos tamaños de resistencia. Además sigue teniendo una característica que lo hace también que acompañe esa versatilidad. Debido a que si montamos la resistencia centrada no hay problema y podemos meter la cap totalmente alineada con la entrada de aire como en la mayoría de atomizadores. Pero si hacemos uso del agujero y de la brida entonces las resistencias se nos quedan desalineadas. Y este atomizador nos permite el ajustar lo que es la zona de entrada de aire. Tiene tope ahí y tope ahí en el otro lado. Pero nos permite colocar la entrada de aire totalmente alineada o moverla a un lado o al otro en función de como hayamos montado el setup. Así que si se nos quedan las resistencias totalmente hacia un lado tampoco pasa nada y podemos ajustar la entrada de aire y colocarla enfrentada a la resistencia. Así que eso es otro gran punto positivo. Así que los puntos positivos son básicamente los mismos que tenía el bonza original. Una buena capacidad de piscina también, buen agarre de los tornillos. La verdad es que podemos también considerar como puntos positivos lo bien que viene todo el empaquetado. En cuanto a accesorios y extras nos trae el tornillo plano. Unas opciones distintas de drift, adaptador 510, este drift 810 un poquito más ancho y el otro negro un pelín más estrecho para que se adapte a distintas preferencias. Y como decimos en general las características principales o destacables son las mismas que las del bonza básicamente. Con esa mejora en cuanto a la entrada de aire que ahora podemos ajustar de manera más fina. Vamos a pasar a probarlo, lo tengo colocado en este mod a 75 vatios. Hoy como os digo además voy a probar este Walter Becker. Así que a ver que tal funciona. Como veis la entrada de aire hace que sea una nubarrada muy muy grande. Tiene mucha producción de vapor este atomizador y únicamente tengo abiertas las dos filas inferiores de aire. Un atomizador que tiene muchísimas posibilidades en cuanto a regulación de aire. Ahora como os digo tengo esas dos filas, la entrada de aire es muy grande de esta manera y como veis la evaporada es tremenda. Podéis montar resistencias incluso más grandes de mayor tamaño y abrirlo todo y conseguiréis una evaporada muy muy grande. También quiero hacer una prueba cerrando la entrada de aire más. Está muy duro. Y ahora solo he dejado abierta la línea inferior de las entradas de aire y he bajado la potencia a 65 vatios. Que es donde a mí me gusta más o menos vapear con los dual coil. A ver así que tal funciona. La calada se vuelve como a mí me gusta una calada un poco restringida. Y por supuesto se incrementa la condensación. Ya tengo esto hecho aquí unos zorros. Ya se incrementa mucho la condensación del vapor y el sabor. Que por cierto, este Walter Beca muy rico. Recordar ese sabor del Tribeca o del Bebeca original. Un tabaco dulce muy rico. Así que muchas gracias Jordi por haberme lo pasado. Así que en general, en cuanto al comportamiento, os puedo decir que es un atomizador que también funciona muy bien. Producción de vapor muy configurable como hemos visto con esa entrada de aire. El sabor es muy bueno también de este atomizador. Y creo que en rendimiento saca un aprobado con bastante buena nota. Así que creo que todo visto por aquí. Así que en definitiva y a modo de resumen, un atomizador en el que Vandy Bebeca ha cogido todo un éxito. Todo un éxito y un bombazo de atomizador como fue el Bonza. Y con unos pequeños cambios. En este caso creo que a mejor. Han hecho que ahora la ajustabilidad de la entrada de aire sobre todo sea mucho más precisa. Podamos cambiarlo y ponerlo mucho mucho más preciso para una configuración dual coil. Perdiendo esa opción de la single coil que creo que es un atomizador que no va muy bien en ese aspecto. Así que creo que ha sido un buen paso adelante. Y yo aplaudo estas iniciativas de coger atomizadores ya digamos clásicos, muy probados. Y darle un pequeño refresco, un pequeño lavado de cara. Y aprovechar para cambiar algún detallito para mejor. Y creo que este ha sido el caso. Además atomizador económico. Como siempre los productos de donde veis son muy baratos. Y si no tuvisteis la oportunidad de probar el Bonza original o os gustó en su día. Aquí tenéis de nuevo esta versión 1.5. Que como os digo por el precio que tiene creo que está muy bien y es muy recomendable. Deciros que me lo ha enviado Epic Kids para revisión en el canal. Así que darle las gracias a Epic Kids por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros. Y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. Un saludo y nos vemos en el próximo video.